¡Bienvenidas a Prácticas de Vuelo! ¿Quieres unirte a nosotros? No, he venido a echar una siesta gatuna y no habrá quien me mueva. Menos recetó el médico. Abrochaos el cinturón de seguridad. ¡Bumblebee! ¡Te toca! ¡Sí! Wonder Woman. Por fin una alumna a quien le interesa tanto la gracia y el arte de volar como a mí. ¡Madre mía! ¡Menuda actuación más lamentable! Adiós a mi carrera de superheroína. ¿No te pasas de dramática? Todo el mundo tiene un día malo. Eres una superheroína maravillosa. Gracias. Eres una superheroína maravillosamente pegajosa. Ahora ya somos dos super pegajosas. Un super traje debe ser un ejemplo de creatividad y artesanía. A la par que práctico. Vuestro primer traje tiene que estar terminado a finales del semestre. ¿Por qué estás tan triste, Wondie? Todos tenemos que hacernos un traje cuando llegamos aquí. Es la tradición. Es que diseñar trajes no es lo mío. Espera. ¿De verdad hay algo que no se te da bien? Da igual. Tengo una tormenta de ideas para ti. ¿Por qué confeccionar uno cuando ya tienes un traje super vistoso? Harley, no puedo ponerme eso. Quiero uno que muestre a la nueva superheroína que hay en mí. Vale, chicas. Sed amable. Se le da fatal eso de confeccionar. Hola, Wondie. Moderna. Fuerte. Valiente. Hay que echarle una mano. Rehacerlo, diría yo. Tranquila, chica. Yo iría a buscar hilo. Tienes tijeras de poder. Y yo traeré algo para picar. Examen final de super trajes. Vamos allá. Ya puede empezar el examen. ¡La campana de salvación! ¡Vamos, chicas! ¿Qué ocurre? El señor Fox estaba probando su mochila cohete invisible y ha chocado contra la amatista. ¡Porro! ¡Ayudadme! ¡Losas y gardenias! La amatista está a punto de caer como una hoja de otoño. El impacto la habrá arrancado. ¡Seguidme! Bumblebee, tú coge al señor Fox y yo sujetaré la amatista. ¡Entendido! ¡No puedo! ¡Estoy atascado! ¡Voy a entrar! ¡Carly! ¡Adelante! ¡A eso lo llamo yo una caída impecable! Necesito algo para sujetarla. ¡Una cuerda o... ¡Ivy! ¡Allá voy! ¡Mucho mejor! ¡Inspección superada! ¡Chita! ¡El señor Fox iba a salvarlo yo! ¡No es justo! 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 ¡Por eso saboteé su mochila cohete! ¡Quería ser el héroe del Messi! Espera. ¿Qué más, Chita? Saboteé las pruebas de vuelo de Wonder Woman y la hice tropezar para que aterrizara en la puente. Estropeé su demostración de armamentística y le cambié la crema facial por pasta de dientes, pero no le ha salido ningún serpullido. Por eso tengo la piel tan mentonada. Estarás castigada durante mucho, mucho tiempo. ¡Plasia! ¡Yupi! Sí, debería volver al examen de supertrajes. Se acabó. No volverás al examen. Es que tenía que salir para... He visto tu traje en acción y es uno de los mejores ejemplos de supertraje que he visto en mi vida. ¡Hemos cumplido! ¡Y tienes un sobresaliente! ¡No! 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 Con tu tapa y por alas solo has de soñar con tu tapa a volar Y el mundo son por poder acabar Las veces super heroines Las super heroínas